San Mara Lobatón muestra el gran cuarto que le hizo a su hija Siana en su nuevo departamento. San Mara Lobatón se ha comprado un departamento y la verdad es que no sabemos con qué plata, ya que le debe a 7 personas. La hija de Melissa Klug utiliza sus redes sociales para mostrar el gran cuarto que le hizo a su hija con Yona, obviamente con la ayuda del canje. Asimismo, colocó estas frases motivacionales en ya que Medio Perú la viene criticando tras comentarios sumamente ofensivos. Con fe que todo se nos va a dar, ojalá que octubre es el mes en que recibas todo eso que has estado esperando con tanta paciencia. Aumentó San Mara en sus redes. Les voy a mostrar un avance de lo que es el cuarto de Siana, por acá le han hecho un camarote. Este es el ropero que aún no lo terminan y su mini tocador que aún no le ponen el espejo. Melissa Klug suplica paz a su hija Samara tras protagonizar varios escándalos. Melissa Klug se encuentra embarazada de 6 meses fruto de su relación con el futbolista Jesús Barco, quien le lleva 12 años a la matriarca de las Klug. Ella está bastante modificada por los escándalos que viene realizando su tercera hija. Al tener comentarios sumamente ofensivos, incluso para el padre de sus últimos hijos, Jefferson Farfán, por ser de Tess Morena, ella decidió compartir este mensaje mediante sus redes. Que a partir de aquí hasta diciembre te pasen solo cosas buenas, que la gente que está a tu lado te ame más, que todo lo que estás planeando te salga bien, que todo el amor que das regrese a ti multiplicado y que la luz en tus ojos no se apague, comentó Melissa, pues ella desea tener paz en su vida. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.